El miércoles 28 de junio en el auditorio de nuestra universidad se desarrolló una recreación conmemorando la sanción por parte del Congreso Nacional de la Ley de Creación de la UNAJ. Esta actividad fue realizada por estudiantes de la materia Derecho Público de la Carrera de Trabajo Social coordinados por el equipo docente de la asignatura. Lo primero que recuerdo fue el enorme impulso del pueblo de Florencio Varela, de diputados como el diputado Kunkel y realmente los funcionarios en la municipalidad y el pueblo y los pibes de Florencio Varela porque insistieron e insistieron durante dos años para que tratáramos la ley de creación de la universidad encabezados por el actual rector, Ernesto Villanueva. Entonces, bueno, eso fue un proceso complicado porque, digamos, había muchas otras universidades posibles, pero evaluamos que esta era muy importante y los hechos lo demuestran, ¿no? Que teníamos muchos sueños pero no teníamos sede, no tenía casa la universidad. Y recuerdo perfectamente que en aquel momento fuimos a ver a la entonces presidenta y le dijimos, y con una velocidad increíble dijo, ¿quién tiene la residual de la privatización de YPF? Quedará dueña del laboratorio, del lugar en el que estamos en este momento. Bueno, nosotros le dijimos que los laboratorios se habían quedado para la Universidad Nacional de La Plata. Ella nos preguntó si la Universidad de La Plata había hecho el edificio de ciencias sociales. No, no está hecho. Ah, bueno. Entonces, yo voy a hacer un acuerdo con la universidad y voy a hacer gratis el edificio de sociales, pero ellos les van a devolver a ustedes el edificio de YPF. En aquel momento yo era diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Recuerdo los momentos previos o los meses previos de la votación, cuando el diputado Carlos Kunkel nos instaba a todos los bonaerenses a defender la aprobación de esta universidad. Los debates que hubo en la Comisión de Educación, porque la verdad que siempre estaba la idea de que estas ciudades o nuestras ciudades del conurbano no debían tener estas universidades como algo más cercano a las grandes poblaciones. Más bien se pensaba que las universidades debían ser pocas, pero más que nada porque todos tenemos como una idea de que la universidad es un lugar para las élites. En cambio, Carlos era un impulsor de que estas universidades se propagaran por todo el territorio nacional y sobre todo en su querida Florencio Varela, que pudiera haber una casa de altos estudios. Gracias. Gracias. Gracias.